Los 6 mandos inalámbricos para Play 4 que no te puedes perder. He estado usando el DualShock 4 voltios cuadrados de Sony desde hace un tiempo y es increíble. Me encanta lo cómodo que es de sostener, incluso durante largas sesiones de juego, y su diseño elegante. La capacidad inalámbrica también es excelente, lo que me permite jugar desde la comodidad de mi sofá sin tener que estar cerca de la consola. Los botones son fáciles de manejar, y la sensibilidad del joystick es perfecta para los juegos FPS. En general, es un gran controlador y lo recomendaría a cualquier propietario de PlayStation 4. He estado usando el mando inalámbrico DualShock 4 de Sony en mi PlayStation 4 durante un tiempo, y puedo decir que es una excelente opción para cualquier jugador. El color azul oscuro es genial, y el diseño ergonómico es muy cómodo en las manos. Los controles son precisos y las funciones adicionales como el panel táctil, y el altavoz integrado mejoran la experiencia de juego. Además, la conexión inalámbrica funciona perfectamente y la batería dura bastante tiempo. Recomiendo encarecidamente este mando para cualquier jugador de PS4. Estoy muy contento con esta compra del mando inalámbrico para PS4. Además de tener un diseño muy atractivo en color rojo, se adapta perfectamente a mi consola PS4, la PS4 Pro y la PS4 Slim. También funciona sin problemas en PC y laptop. La conexión inalámbrica es estable y la respuesta de los botones es rápida y precisa. El mando se siente cómodo en mis manos y tiene una batería de larga duración. Definitivamente recomiendo el mando i101 inalámbrico para PS4-Pro-Slim-PC y laptop. He probado el Miklo o mando para PS4 Controller inalámbricos Joystick Gamepad Remote compatible para PS4 Slim-Pro-PC, y debo decir que es una excelente opción para los amantes de los videojuegos. Su diseño ergonómico lo hace muy cómodo de sostener, y los botones tienen una respuesta rápida y precisa. Además, es compatible con PC, lo que lo convierte en un dispositivo versátil. La conexión inalámbrica funciona muy bien, y no he notado problemas de latencia. En general, recomendaría este mando a cualquiera que busque una alternativa de calidad y asequible para su consola PS4. Me encanta este mando para PS4, es muy cómodo de sostener y los botones son muy suaves al tacto. La vibración doble es una de mis características favoritas ya que aumenta la inmersión en los juegos. Además, el funcionamiento de audio y la barra de luz son excelentes adiciones en este controlador. La duración de la batería es sorprendente, puedo jugar durante horas sin preocuparme por el nivel de batería. Yo lo recomiendo altamente para cualquier persona que tenga una PS4. Este joystick y throttle para PS5 PS4 PC es una maravilla. La respuesta es inmediata, la sensación realista y el control es preciso. La variedad de botones me permite personalizar mi experiencia de juego, y el diseño ergonómico hace que sea fácil, y cómodo de sostener durante largas sesiones de juego. Un verdadero paso adelante en la simulación aérea. Su compatibilidad con múltiples plataformas, especialmente con PC, lo convierte en una excelente adición para los jugadores de simulación. En general, un gran producto de Thrustmaster. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.